¿Qué tal amigos, amigas? La verdad que se está poniendo la cosa bastante complicada, ya no sólo para Begoña Gómez, que al final ella es la primera persona que realmente está o habría cometido algún tipo de irregularidad en sus gestiones, pero Pedro Sánchez, hay que recordar estas palabras que dijo no hace mucho tiempo, la tenemos por aquí. Por desgracia, negro para la historia de nuestra democracia. Esto se lo decía Rajoy. Se tiene que sentar por un caso de corrupción en su partido. Un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. Para mí sería el partido perfecto, pero como esto no va a existir nunca o no creo que exista y es muy complicado, pues vamos a ello, no vamos a la noticia realmente. Y es que según OkDiario, Begoña Gómez cargó a la Complutense 128.000 euros en comida, viajes, publicidad y la plataforma de su cátedra. Claro, aquí lo que se tiene que ver es y demostrar dónde ha ido a parar ese dinero realmente, si ese dinero ha sido al final desviado para ella misma y con qué fines se han cargado esos viajes, publicidad y plataforma de su cátedra, ¿vale? Y comida y taxis y, en fin, viajes, todo, ¿no? Bueno, Begoña Gómez, según OkDiario, cargó a la Universidad Complutense de Madrid un total de 128.714 euros en distinto gasto para su cátedra de transformación social competitiva en los últimos tres años, según la factura a la que ha tenido acceso OkDiario, con lo cual ha tenido acceso y ha visto exactamente qué facturas son. Bueno, la mayor parte de estos gastos se destinaron al desarrollo de la polémica plataforma para empresas que forma parte ahora de la investigación judicial por la comisión de un posible delito de apropiación indebida por parte de la esposa del presidente del gobierno. Claro, si nos atendemos, bueno, ha sido llamada a declarar dos veces, las dos veces se ha cogido su derecho a no declarar, Begoña Gómez, el presidente del gobierno más de lo mismo. Entonces, yo a lo que voy es, si se supone que Rajoy, yo siempre me guío por la regla de tres. Si él le solicitaba a Rajoy, que él no era el que había, bueno, perpetuado esa corrupción, ¿no? Era el señor Camps, bueno, muchísimos políticos del Partido Popular, al igual que también los ha habido del PSOE, pero bueno, estamos hablando de lo que le estaba diciendo Pedro Sánchez a Rajoy, porque en aquel momento era el presidente, que como cara visible, él tenía que, porque es verdad que la corrupción del PP en aquel momento, bueno, estaba en auge, eran mucho los políticos, algunos más importantes, otros menos, de ayuntamientos, otros de ayuntamientos más potentes, como el de Valencia, y es verdad que eso, pues, hizo que se presionara por parte de la oposición para que Rajoy dimitiera. Claro, por la misma regla de tres, tú te has sentado por un caso de corrupción, ya no de tu partido, de tu mujer, y como entenderás, ahora la gente te va a pedir el cese de tu actividad como presidente del gobierno, ¿no? Y sobre todo, después de también aquel amago que estuvo varios días, que si abandonaba, si no abandonaba, y perdió cuatro o cinco días de trabajo, que la gente también, hombre, entiendo que estaba un poco, está un poco cansada de Pedro Sánchez, ¿vale? Que insisto, que yo no estoy ni a favor ni en contra, yo aquí solamente vengo a comentar el cotilleíto de política. Bueno, por ejercicio, en 2021 se consignaron gastos de casi 20.000 euros, 19.000, en el año siguiente, 2022, 6.669, pero fijaron el año 2023. El año pasado, el importe se disparó ni 20.000 ni 6.000, estamos hablando de más de 100.000 euros, 102.000 euros, casi 103.000 euros. En ese último año, se computan las facturas referidas al citado software que la esposa del presidente socialista imputó a la Complutense tras la renuncia de varias empresas que habían colaborado con su desarrollo en su etapa inicial. Bueno, así el informe de situación de 2023, consultado por OK Diario, recoge las tres facturas que la Complutense remitió recientemente al jefe, al juez Juan Carlos Peinado, que es el instructor de este caso, que bueno, ya hemos hablado de él en otros vídeos, por tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Como podéis imaginar, la derecha ahora mismo está con el juez Peinado, tocando las palmas, a ver si es capaz de hacer lo que no ha sido capaz en las urnas, las cosas como son, de conseguir el Partido Popular y la derecha extrema, ¿no? La extrema derecha. Bueno, uno de los gastos de la Complutense ha solicitado investigar, corresponde en concreto a una factura de 24.200 euros de la empresa Marketing Science Group, Sociedad Anoima, correspondiente al servicio de desarrollo e implantación de la plataforma Transforma TSC para la Cátedra de Gómez. Asimismo, se incluye otra factura de 18.000 euros para un servicio de consultoría y asistencia a la Escuela de Gobierno Cátedra de Transformación Social Competitiva y el contrato por 60.500 euros para la asistencia, asesoramiento, bueno, asesoría técnica y tecnología para la creación de una plataforma de gestión y mediación de impacto en la pequeña y mediana empresa. Bueno, en un dosier remitido al juez Peinado, la Complutense hizo a investigar a Gómez por la posible comisión de un delito de apropiación indebida con la plataforma para empresas. La mujer de Sánchez registró a su nombre una marca que ofrece un servicio similar e incorporó dicha factura. Dicho esto, es muy importante que ahora le deis al like y a la campanita para que os lleguen más informaciones al respecto, con respecto a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez, ¿vale? Bueno, en el informe la Universidad Pública informaba también al magistrado de la falta de colaboración de Gómez. Es verdad que a ella se le ha echado en un par de ocasiones y no ha querido hablar por falta un poco de confianza y porque, bueno, evidentemente entiendo su postura, entiendo que es una estrategia judicial. Además, Begoña Gómez firmó la memoria y el pliego de condiciones técnicas del contrato 60.500 euros que fue adjudicado a Deloitte para el desarrollo de la plataforma. Mala esposa de Sánchez, cabe recordar que se negó a declarar que es lo que he estado diciendo en dos ocasiones entre el juez peinado. La primera asegurando que desconocía los hechos, cosa que me pareció un poco creíble a mi entender, que a lo mejor la mujer dice la verdad, pero para mí poco creíble. Y la segunda por supuesta falta de garantía en el procedimiento. Esto puede ser una estrategia judicial, ¿vale? Aquí ya nos podemos abrir el melón de las posibilidades, ¿no? Bueno, entre otros gastos consignados en los distintos informes y sus correspondientes facturas, abundan lo referido a distintas actividades de promoción de la cátedra, como la organización del Congreso Anual y materiales de propaganda. Por ejemplo, en 2021 Gómez cargó distintos servicios para un encuentro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, como la emisión en YouTube y la retransmisión de streaming. Además, se contrató una campaña de publicidad de LinkedIn, además de distintos gastos de representación como comidas en restaurante. En la memoria, Gómez justifica esta dieta para la incorporación de diferentes participantes dentro de la cátedra. En 2022, Gómez cargó a la Complutense varios billetes de tren y alojamiento de una de las profesoras del máster, además de distintos servicios para la organización de un evento promocional, como la seguridad, alquiler de material y la asistencia técnica. También, como informó este periódico, la mujer de Sánchez exigió a la universidad publica la compra de un lote de mascarillas con el logotipo de la cátedra. Bueno, ya en el año anterior, en el 2023, se imputan los mayores gastos relacionados, estamos hablando de 102.000 euros, un gasto que se disparó de los 19.000 y 6.000, respectivamente, de los años anteriores, 21.22, el 23.102.000. Tiene que recordar, como se ha dicho con el desarrollo de la plataforma, la intervención de la Universidad Complutense detectó un contrato irregular correspondiente al servicio adjudicado a Marketing and Science. Este centro desconoce el procedimiento seguido por la contratación de estos servicios, ya que no ha sido tramitado a través de la sección de Asuntos Económicos ni la gerencia de la Escuela de Gobierno. Es decir, para hacer una contratación siempre hay licitaciones y aquí no se sabe de dónde vino. Bueno, alertó a la gerente de la Escuela del Gobierno tras recibir la factura de 24.200 euros firmada por Gómez en abril de 2023, con lo cual ella, en teoría, es consciente de todo lo que se ha hecho ahí, porque es una de las firmantes, ¿no? Bueno, la cuestión, lo que no se corresponde es que Pedro Sánchez, pues bueno, le pidiera en su momento a Rajoy por algo que él no había cometido. Sí que es su partido, que eran políticos importantes de su partido, pero no era él. Se le pidiera a él que dimitiera por algo que él no había hecho, ¿vale? Y por la misma regla de tres, Pedro Sánchez, en teoría, pues debería hacer lo mismo, porque al final se ha sentado o se debería haber sentado en frente del juez peinado, ha sido llamado a declarar, aunque sea como testigo, y al final, pues evidentemente, él debería haber hecho lo lógico, dimitir, ¿no? Insisto, que yo aquí ni gano ni pierdo, ni estoy a favor de uno, ni estoy a favor de otro, bastante descontento con PP-PSOE en general, hay cosas del PP que me pueden llamar la atención sueltas, y del PSOE, por supuesto, también hay muchas cosas que creo que están bien, pero también considero que ha habido cosas que se han hecho mal a lo largo de mi historia, de la historia que yo he vivido, ¿vale? Os hablo en primera persona. Con lo cual, pues bueno, mi gente, lo dejamos por aquí, si os interesa este tipo de contenido, hacérmelo saber con un buen like, me regaláis también un buen comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.